qué tal amigos de canal 4 nos encontramos aquí en la santa iglesia catedral donde el día de hoy se llevará a cabo una misa de cuerpo presente por el eterno descanso del joven manuel alfonso díaz cruz estos sus familiares y amigos pues ya se encuentran aquí en la santa iglesia catedral y pues aquí vemos que ya lo acompañan ya está el cuerpo presente estamos esperando que llegue el padre y pues los invitamos a todos a hacer una oración por manuel alfonso díaz es que ha fallecido y pues les invitamos a que que hagan una oración no participan sus padres hermanos tíos primos y demás familiares quien agradece sus oraciones por su eterno descanso de su alma y pues recordarles que este joven manuel alfonso pues murió a sus 28 años y estamos aquí preparados para llevar esta celebración eucarística por su eterno descanso buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy en este momento especialmente triste Sobre todo para los familiares de Manuel Alfonso En primer lugar, para confesar ante el cadáver de una persona amada Nuestra fe cristiana en que la vida no termine en el sepulcro Cristo resucitó, venció al pecado y a la muerte Y ha prometido también la resurrección y la vida eterna feliz a todos los que creen en él También para rodear con nuestro afecto y con nuestra plegaria A unos amigos que están tristes por la muerte de aquel a quien tanto amaban Y finalmente para orar por nuestro hermano Y colocarlo confiadamente en manos de Dios Padre El único que puede juzgar el interior del hombre Y que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva Y en manos de su Hijo Jesucristo que murió no por los justos sino por los pecadores Que el Señor escuche nuestras súplicas Se compadezca de nuestro hermano Y dé su consuelo a los que ahora lloran su partida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes Confiados en la misericordia de Dios Pidamos el perdón de nuestros pecados Y el perdón de los pecados de este hermano a quien estamos despidiendo Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos, Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas por tu siervo Manuel Alfonso, que ha llamado de este mundo a tu presencia y condúcelo ahora a tu reino, la verdadera patria, para que goce contigo de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, escuchemos atento la palabra de Dios. Gracias. 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 Palabra de Dios. Gracias. 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 Número. Jesús. Honor y gloria a ti. Señor en el cielo, el nombre de Dios, doctor Jesús, hombre Jesús, Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él Después de esto sabiendo Jesús que todo había llegado a su término Para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed Había allí un jarro lleno de vinagre Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido E inclinando la cabeza entregó el espíritu Palabra del Señor Pueden sentarse Hermanos, casi desde el principio de la creación Empezaron a coexistir dos proyectos El proyecto de Dios, un proyecto de vida, un proyecto de amor, un proyecto de salvación Y el proyecto de Satanás, un proyecto de muerte, un proyecto de violencia, un proyecto de condenación Y como dijo Cristo, en la parábola del trigo y la cizaña Van a existir en este mundo, van a existir en este mundo el bien y el mal En nuestras comunidades, en nuestros pueblos, hay valores y hay antivalores y ya no se diga a nivel mundial Conscientes de que estas situaciones coexisten En el bien y el mal, el proyecto de vida y el proyecto de muerte Dice el Papa Francisco, Cristo no vivía preocupado por el mal, vivía ocupado haciendo el bien De qué forma Cristo combatió el proyecto de muerte siendo un sembrador de vida Cómo combatió la enfermedad, curando a los enfermos El hambre, multiplicando el pan para los hambrientos Al pecado, perdonando a los pecadores Al demonio, expulsándolo de las personas que se había apoderado A la muerte, resucitando a los muertos Entonces, hermanos, estamos llamados en todas partes, todos los días A ser sembradores de vida Sin embargo, somos libres de seguir el proyecto de Dios o el proyecto de Satanás Dios quiere que sigamos su proyecto Dios quiere que todos seamos fraternales Que nos amemos, que sirvamos, que hagamos el bien, que perdonemos Pero muchas veces nosotros seguimos más bien el proyecto de Satanás ¿Por qué creen que hay guerras? ¿Porque seguimos el proyecto de Dios? ¿Porque seguimos el proyecto de Satanás? ¿Porque hay asesinatos? ¿Porque hay tanta violencia? ¿Porque le damos la espalda al proyecto de Dios? Y muchas veces, con el mal uso de nuestra libertad Atropellamos los derechos de mucha gente Nos llevamos a muchos inocentes Sembramos el sufrimiento y el dolor en muchas familias Pensemos, por ejemplo, en el mismo testimonio de Cristo Si alguien hizo el bien en este mundo, fue Cristo Y si alguien fue tratado como un asesino, como un ladrón, como un malhechor, fue Cristo A veces decimos, bueno, si a Cristo le pasó esto A mí, ¿qué no me puede pasar? ¿A qué no estoy expuesto? Y en una sociedad donde se ha violentado tanto todo Donde parece que la vida no vale nada Donde se ha perdido tanto el temor de Dios Todo se hace Si una persona no tiene temor de Dios Es capaz de asesinar, es capaz de entrarle al narco Es capaz de pisotear los derechos de los demás De torturar, de hacer daño De sembrar la muerte por donde pasa Y cómo nos cuesta Y más cuando somos víctimas El poder como sobrellevar esas situaciones Nos generan mucho sufrimiento, mucho dolor, rabia Hermanos, yo creo que en una situación como esta Es muy aleccionador El testimonio de la Virgen El testimonio de San Juan Y el testimonio de Cristo ¿Qué hizo Cristo ante sus torturadores? Ante todos los que lo escupieron, lo desnudaron Lo azotaron, lo coronaron de espinas Lo fueron torturando ¿Cómo murió Cristo? ¿Odiando o perdonando? Murió perdonando Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Aunque me destruyeron Aunque me están quitando la vida En mi corazón no ha entrado el odio Yo los amo Yo pido a Dios que los perdone Perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Qué hizo Cristo con el ladrón arrepentido? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino Te lo aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso No cabe duda que la mejor forma de vencer el odio es amando Y la mejor forma de vencer el mal es haciendo el bien Porque la violencia genera violencia Y la venganza es una espiral de violencia que después no se puede controlar Contaba un obispo que estuvo en Ciudad Altamirano, el señor Lizares Que en un ejido pequeño A consecuencia de un asesinato Porque atravesaban unas parcelas para ir a las demás parcelas Y el dueño de la primera parcela Y el dueño de la primera parcela Pasados los años Yo ya no les dejo pasar por aquí Porque a mí ese camino Esos cuatro metros De ancho por cincuenta metros de largo Todos los metros que le quitan a mi parcela Cuando era un camino desde el inicio del ejido Puso alambrados Hubo quien trozó el alambrado Volvió a poner Hubo quien lo trozó Y luego lo asesinó Los hijos del otro señor se vengaron y asesinaron a él En cuestión de dos años Había consecuencia de esos treinta y dos asesinatos Y el ejido se acabó Nunca la violencia Nunca la venganza Nunca el odio Nunca la ira Han sido buenos consejeros Decía el Papa San Juan Pablo II Parece que el que perdona es cobarde Parece que el que perdona Como que dijera Es que yo no puedo Es que tengo miedo Mejor perdono No El que perdona Tiene un corazón noble El que perdona No permite que en su corazón Entre el odio El que perdona Va venciendo el mal Precisamente porque está haciendo el bien Y el testimonio de la Virgen Ahí va acompañando a Cristo Junto con las demás mujeres Reciben insultos Reciben aventones Amenazas de muerte Y dicen los estudiosos de la Biblia Que muy probablemente Más que lo que sufrió Cristo Sufrió la Virgen Porque se sentía completamente impotente Cómo me duele ver que van destrozando a mi hijo Y no poder hacer nada por él Yo lo que menos quisiera ver en mi vida Es un espectáculo así de horrible Pero ahí va con su dolor Ahí va con su impotencia Ahí va con su rabia Pero nunca abandonó a su hijo Y cuando pudieron escaparse las mujeres Una de ellas La Verónica Le enjuga el rostro a Cristo Y cuando Cristo estaba ya agonizando Al pie de la cruz Ahí está su madre Y las otras mujeres Hermanos Cuánto bien nos hace Cuando tenemos un sufrimiento tan intenso Encontrar personas que nos acompañen Que no nos abandonan Encontrar personas que nos dicen No estás solo Aquí estoy contigo Te doy mi amistad Te doy mis servicios Te doy mi tiempo Te doy mi oración Te doy mis ayudas Y qué capacidad la de Cristo Agonizando, molido a golpes Destruido Y todavía ¿Qué voy a hacer con mi mamá? ¿A quién se le encomiendo? ¿Dónde la dejo? Pues con el mejor de mis amigos Con Juan Mujer, ahí está tu hijo Hijo, ahí está tu madre Nos hereda También en la persona de Juan A su madre Como madre de todos los creyentes Por eso hermanos Siempre La Virgen en la obra de la salvación Ocupa un lugar muy especial Y en estas situaciones De mucho sufrimiento De mucho dolor ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos conforta? ¿Cómo nos ilumina el camino a seguir? El testimonio de la Virgen María Acompañó a Cristo Lo vio morir Lo recibió muerto entre sus brazos Acompañó a sepultarlo Pero lo vio resucitar Entonces, aunque a veces parezca Si nosotros solo nos quedamos Contemplando a Cristo crucificado Fue un fracaso Ganaron los malvados Ganaron los perversos Pero si contemplamos A Jesús resucitado La última palabra Para un creyente No es la muerte Sino la resurrección Y la vida La Virgen María Nos da testimonio de esto Vive todo ese proceso Y para acompañar La Virgen María Y las demás mujeres Acompañan a Cristo Pero para acompañar Y cuidar Y proteger Luego de la Virgen María Ahí está Juan Y ahí Juan se coordina Con los demás apóstoles Y ahí van apareciendo Luego otras amistades Para que la Virgen Puede estar bien ¿Y qué dijo Cristo En varias ocasiones? Predicando en su vida pública Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Va a morir Porque por el pecado Entró la muerte en el mundo Porque la vida en este mundo Es pasajera Pero yo lo voy a resucitar Y lo voy a librar De todos sus pecados De todas sus enfermedades De todos sus males Y lo haré partícipe Del banquete del reino eterno Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí No morirá para siempre Esa es nuestra fe Y eso le pedimos En esta mañana A Cristo En favor de Manuel Alonso Que le perdone Sus pecados Que reciba Las buenas obras Que él hizo en su vida Que reciba Nuestras oraciones Que le muestre Que le muestre Su amor misericordioso Y que lo haga Partícipe Del banquete Del reino eterno Le pedimos también A Dios Como escuchamos En la primera lectura Dice Algunos se preguntan ¿Por qué ¿Por qué mueren Los niños? ¿Por qué mueren Algunos adolescentes? Algunos jóvenes A veces por enfermedad A veces por accidente A veces porque Otros hacen mal uso De su libertad Y acaban con ellos Dice Pero también A veces suceden Esas cosas Porque los adolescentes Y los jóvenes Muchas veces Son ingenuos Se dejan atrapar Por las cosas Del mundo Y Dios permite Que salgan A temprana edad Del mundo Para que Las cosas del mundo No los corrompan Dice Y ellos Estarán con Dios Libres De las perversiones Del mundo Libres del mal Del mundo Ellos vivirán Para siempre Con Dios Hermanos Sigamos nuestra celebración Pidiendo a Dios Nos dé fuerzas Para resistir Como se las dio A la Virgen Como se las dio Al mismo Cristo Y pidiendo a Dios Que nos abra Caminos Para seguir adelante Con esa convicción Profunda No es la muerte La última palabra Sino la resurrección Y la vida Que así sea Se ponen de pie Confiando en la fuerza Confiando en la fuerza De Dios Que hizo salir A su hijo Del sepulcro Oremos hermanos Por su siervo Manuel Alfonso Y por el bien De los vivos Y de los muertos Unámonos A cada petición Diciendo Jesús resucitado Escúchanos Para que el Señor Que se compadece De toda criatura Purifique con su misericordia Y concede el gozo Del paraíso A nuestro hermano Manuel Alfonso Para que el Señor Que lo creó De la nada Y lo honró Haciéndolo A imagen De su hijo Le devuelva La belleza Primitiva Del hombre En el reino eterno Para que le concede El descanso eterno Y pueda gozar En la asamblea De los santos Para que el Señor Consuelo De los afligidos Y fuerza De los que se sienten Abatidos Alivie la tristeza De los que lloran Su muerte Y de todos Los que están Más afectados Por su partida Y les conceda Volver a encontrarlo En el reino De Dios Por nosotros Y por todos Los que creemos En Cristo Para que promovamos Siempre La cultura De la vida La cultura De la paz Y que vaya Desapareciendo De entre nosotros La cultura De la muerte Por tantas Personas Que se dedican A hacer el mal A pisotear Los derechos humanos A cometer injusticias A destruir la naturaleza A promover la violencia Y la muerte Para que escuchen En el interior De sus conciencias La voz de Dios Que los llama La conversión Y que Tenga la capacidad De reorientar Sus vidas Por el camino Del bien Oremos Que nuestra oración Suplicante Señor Jesucristo Sea beneficiosa Para tu hijo Manuel Alfonso De manera Que libre De cualquier pecado Participe Ya ahora De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Pueden sentarse Vamos a presentar Nuestras ofrendas Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro Afar Te ofrecemos Padre nuestro Y no Más Te ofrecemos Padre nuestro Y no Más Orad hermanos Para que este Sacrificio Que es de todos Nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Oremos Acude Acude Señor En ayuda De tu hijo Manuel Alfonso Por quien Te ofrecemos Este sacrificio De reconciliación En el día De su sepultura Para que si Queda en él Alguna mancha De pecado O alguna Imperfección De la debilidad Humana Por el don De tu misericordia Lo perdones Y lo purifiques Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro En él Resplandece La esperanza De nuestra Feliz resurrección Y así Aunque la certeza De morir Nos entristece Nos consuela La promesa De la futura Inmortalidad Pues para quienes Creemos en ti Padre La vida No se acaba Se transforma Y disuelta Nuestra morada Terrenal Se nos prepara Una mansión Eterna En el cielo Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Oh Sana En las Alturas Bendito Bendito Es el que Viene En nombre Del Señor En unión Del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba El coro De tu iglesia En la tierra Oh Sana En las Alturas Bendito Es el que Viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que Ofrezca en tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De el mismo Modo Acabada Acabada la cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Óscar Armando Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo Recuerda A tu hijo Manuel Alfonso Díaz Cruz A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así como Ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo frágil En cuerpo glorioso Como el suyo Y a todos nuestros Hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Allí enjugarán Las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con nuestra fe Puesta en Jesús Resucitado Y en la resurrección De los muertos Proclamemos El Padre nuestro Para pedir La resurrección De Manuel Alfonso Y la resurrección De todos los hermanos Que ya se nos Adelantaron En el camino Y pedimos También Por los que Seguimos Con vida Que nos Esforcemos Día a día En vivir Según la voluntad De Dios Oremos Juntos Diciendo Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan Grande cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Que nos ha hecho Hermanos Con su cruz Nos damos La paz Como signo De reconciliación Al cordero Al cordero de Dios Que nos vino A salvar Yo le pido Perdón Y le pido La paz Al cordero de Dios Que nos vino A salvar Yo le pido Perdón Y le pido La paz Al cordero de Dios Que nos vino A salvar Yo le pido Y le pido Y le pido La paz Este es el cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para cenarme Y le pido Gracias. 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 Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Cumplirán cristianamente con el deber de dar sepultura a un cuerpo. Pidamos pues en este momento a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma a la asamblea de los santos, que este cuerpo que hoy vamos a enterrar, el Señor lo resucite lleno de vida y de gloria, en el último día. Que Dios escuche nuestras súplicas y en el momento del juicio, sea misericordioso con él, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado en los hombros del buen Pastor, y agregado al séquito del Rey Eterno. Disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. Seguimos orando durante unos momentos en silencio. El agua con que vamos a rociar ahora el cuerpo de este hermano, nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, para que con su gloriosa resurrección, venció a la muerte. El incienso con que perfumaremos luego su cadáver, nos traerá a la memoria que este cuerpo fue templo del Espíritu Santo, y está llamado a la resurrección. Invito a los papás de Manuel Alfonso, a sus hermanos, que me acompañen a rociar con agua bendita sus restos mortales. Gracias. 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 Oremos, señor Jesucristo Redentor del Género Humano, Te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Manuel Alfonso, que ha cerrado sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Libra a los señor de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin. Y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Habrá un trido de misas a partir del domingo 31, lunes primero y martes dos a las siete de la tarde aquí en Catedral, para seguir encomendando a la misericordia de Dios a Manuel Alfonso. Dale señor el descanso eterno, que su alma y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. En el nombre del señor, vayamos en paz a darle cristiana sepultura, la eucaristía la hemos terminado. O María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Pues en este momento han traído a Manuel Alfonso a despedirse de la Virgen del Rosario, la Virgen María. O María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. O María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. O María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. O María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo everyone. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos. Gracias. Aquí vemos que el camión que llevará toda la familia ya está completamente lleno ya van aquí la carroza salió por el otro lado yo me vine hacia este lado para ver esta la gente que estaba esperando el camión pero ya está arriba toda la carroza pues ya ya va hacia para el lado de la presidencia y la vamos a esperar aquí que de vuelta al jardín principal para que se vayan junto con este camión para que pues se van a ir acompañado hasta llegar juntos a lo que es el recinto San José donde que es el más bien conocido como el Panteón Nuevo que ahí serán enterrados los restos mortales de Manuel Alfonso. Gracias. 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 Estas son las imágenes amigos de lo que son los últimos momentos de nuestro pueblo del joven Manuel Alfonso y agradecemos los servicios prestados a la funeraria San José, don José Torres, su hijo Pepe Torres, que siempre pues brindan también un buen servicio a toda la comunidad, que es uno de los mejores servicios aquí en Ciudad Guzmán. Y amigos, invitarlos a toda la gente que conoció a Manuel Alfonso, pues saca una oración, pedirle a Dios nuestro Señor que perdone todas sus faltas a través de sus buenas acciones, de los buenos momentos que hizo en mi vida, de las acciones que haya hecho a lo largo de su vida, pues que se los tome en cuenta, Dios lo perdone, tenga bondad y misericordia de él, lo lleve a gozar de su santa gloria, que descanse en paz, así sea nuestro amigo Alfonso, Manuel Alfonso, Dios lo bendiga y lo acompañe y San José pues también lo acompañe, le ayude y lo guíe y interceda por él. Yo creo que a su hijo, yo creo que a su hijo, pues yo creo que no se lo niega, entonces amigos, le demos una oración, pues para que nuestro joven, Manuel Alfonso, obtenga la vida eterna, la gloria eterna, que solamente pues Dios nuestro Señor, creador de la vida, le puede dar. Y recordarles amigos, que también pues tendrán un trío de misas, lo que es sábado, domingo 31, 7 de la noche, 1 y 2 de abril, 7 de la noche en la Santa Iglesia Catedral. Se llevará un trío de misa, si usted conoció a Manuel, acompáñelos a misa, denle fortaleza con su acompañamiento, con sus oraciones. Y pues recordarles que gracias a la señora Maribel que nos invitó para poder llevar estas imágenes a todos ellos que viven en Estados Unidos, todos sus familiares que no pudieron venir. Por ahí había un señor que se molestó, que no eran unas elecciones, que me dijo, bueno, y yo lo estoy haciendo con todo el respeto, es un encargo que me hicieron y pues Canal 4, así como informamos todo lo que sucede en nuestra ciudad, esto no es un espectáculo, pero sí es algo que los familiares pues lo desean ver a través de los medios digitales, ya que no pueden asistir, pues lo hacen a través de estas imágenes. Pues amigos, así llegamos al fin de esta transmisión, se ha llevado la misa de cuerpo presente del joven Manuel Alfonso Díaz Cruz, y en estos momentos será llevado sus retos mortales al Recinto San José, más conocido como el Panteón Nuevo. Dios lo bendiga, que descanse, paz, así sea, y hasta luego nuestro joven Manuel Díaz. Que tengan un bonito día, amigos.